Cristo por ser tan bueno para con nosotros Gracias Señor te alabamos, te bendecimos, te honramos Bendito sea tu nombre, aleluya Que bueno es el Señor mi hermano Sabemos que si usted alaba a Dios, usted se goza Las cadenas del diablo se rompen, amén Bendito es el Señor Por eso vamos a entonar ese hermoso cántico Que se titula Si tú le alabas, tú te gozas, amén Si tú le alabas, tú te gozas Si tú le alabas, te bendice Si tú le alabas, tú te gozas Si tú le alabas, te bendice Desciende el fuego, desciende el fuego 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 Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego Si tú le alabas, te bendice, desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual. Si tú le alabas, tú te gozas, si tú le alabas, te bendice, desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego. Si tú le alabas, tú te gozas, si tú le alabas, te bendice, desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego espiritual. Si tú le alabas, te bendice, si tú le alabas, tú te gozas, si tú le alabas, te bendice. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego espiritual. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego, el fuego espiritual.